MAMÁ 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 MAM quelle que resonan en la esquina y la barriera los mima. ¡Oh, pregones del lugar! ¡Vamos! ¡Vamos ya para el ensayo! Porque hoy si ya no me callo, yo también quiero gozar. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se declaró. Los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado. Todo, todo el barrio está esperando, toda la vida ensayando. Hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval. Bien, el primer tema, bien de al lado, formaba parte del repertorio de la Murga La Gran Muñeca, era su saludo de presentación, en el año 1996. Segundo tema, se llama Alquimia, formaba parte de un repertorio en el año 2000 de la Murga Contrafarsa, un espectáculo que llevaba por título El Tren de los Sueños. Entonces, bueno, para la Murga Contrafarsa, con todo respeto y cariño, una versión de Alquimia. Alquimia, formaba parte del repertorio de la Murga Contrafarsa, con todo respeto y cariño. Alquimia, formaba parte del repertorio de la Murga Contrafarsa, con todo respeto y cariño. Alquimia, formaba parte del repertorio de la Murga Contrafarsa. cuarentena de Hilla, que de gente correa la Murga Contrafarsa. Si alguien te hechista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclama cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo, alquimia la mura. Edu Pituzzi Lombardo con toda su banda, bienvenidos a la sala de TV Ciudad, un ciclo donde ofrecemos shows en un espacio más íntimo, con un formato y un repertorio diferente a los shows que vemos siempre de los artistas. Acabamos de ver dos temas, Bien de Arlado y Alquimia. Ambos integran el disco Rock and Roll, ganador de tres premios graffiti, incluyendo mejor tema del año, por una canción que se llama justamente como el disco, Rock and Roll. Pero es un Rock and Roll muy especial, de tango y mostrador, muy montevideano. El Pitufo y su banda invitaron para interpretar este tema a alguien muy especial que estuvo ensayando para preparar justamente este show para TV Ciudad, Sebastián Taicera. El Pitufo y su enzoraron para interpretar este tema a quien rompió un felicitario. El Pitufo y su enzoraron para Norma y su enzoraron para interpretar la5ia en la TVесс mar Scalco. F dispersedm relação para una basa 1998 y su enzoraron para Individual Ciudad,�ена Irak Zan 90 o Qngan. Cap 네가 dissolve en la improb Kraft y su enzoraron para aparecer en su enzoraronХ 37 ojourn en donde Jonak thumb. Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el paso y el alcohol, el talí, el tambor. Yo quería que lo cantara en el disco, que cantara la primera estrofa y la verdad que, no sé, me dejó mucha alegría porque, bueno, tiene un grado de ir. De interpretación y de cosas puestas que me gustan mucho. ¡Vos! Un beso. ¡Vos, Mariana! Bueno. Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el paso y el alcohol, el talí, el tambor. El casín, ensayar, los tablados, los murguistas trasnochados de disfraz. Carnaval, pacanal, rock'n'roll. El adiós, el final, d'una murga enamorada que a otro barrio brindarás. Una flor, su cantar. Ya se va el camión y quien no se suba tiempo en este puerto quedará, por su amor, conquistar. El adiós, el final, de una murga enamorada que a otro barrio brindarás. Una flor, su cantar. Por su amor, conquistar. Una flor, su cantar, rock'n'roll. Una flor, su cantar. Bueno, muy bien Los sábados de mañana hago un poco de fútbol en realidad no voy a jugar el fútbol voy a ver un poco de fútbol y fútbol de niños entre esos niños juega mi hijo que se llama Joaquín y me llama mucho la atención los movimientos de los niños en el fútbol especialmente en Joaquín me causa un poco de gracia el momento de hacer dribbling y bueno las cosas que se dicen entre los niños cuando juegan y a partir de ahí nace esta melodía esta canción que se llama Joaquín Joaquín L en realidad se llamaba Joaquín pero como estaba registrado con el nombre Joaquín le tuve que poner Joaquín L entonces se llama Joaquín L ¿Estamos bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Joaquín L Joaquín L ¡Gracias! 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 Joaquín L ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un cambio aquí de escenografía. Vamos a cambiar la guitarra. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y dir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. O al amor te podría dar quien amara tu inocencia. Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír prefiero verte partir como te he visto llegar cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí la versión es la canción cantará en tu corazón lo poquito que te dé cantará en tu corazón La primera vez que el pitufo se subió en escenario fue en el año 1984 con la murga Falta y Resto. Jaime Ross escribió a los futuros murguistas pensando en ese muchacho que se sumaba a la murga. Además es uno de los grandes, de las grandes figuras contemporáneas del carnaval uruguayo es arreglador coral y también director escénico por ejemplo de Falta y Resto La Gran Muñeca Contra Farsa La Matiné y Asaltantes Compatente. También es uno de los percusionistas preferidos por los músicos uruguayos por citar algunos Jaime Ross Fernando Cabrera Jorge Alemire Popo Romano Mateo Porceis muchos más pero vamos a citar solo algunos. En 2007 además editó su primer disco solista tomando la voz y la guitarra para interpretar sus propias canciones y fue toda una revelación. Seba, ¿cómo fue a acompañar al pitufo en rock and roll? Bueno, buenísimo la verdad que muy contento y además bueno no muchas veces te pasa que cuando te invitan a cantar una canción te quede cómoda y la disfrutes tanto como sucedió con rock and roll esa voz así un poco así que nada o mucho fue un placer para mí poder construir y dejar un poquito acá un granito de arena en lo que es la historia del pitufo y un montón de amigos así que nada me voy contento a casa feliz. Muy bien esa es la idea me imagino también de la banda pero hay otro invitado muy especial para este show para esta oportunidad de la sala de TV Ciudad vamos a ver un tape con este invitado que es Fernando Cabrera Cabrera yo siento mucha admiración por él es un gran poeta un gran músico un gran compositor y tuve la suerte de estar unos cuantos años tocando como percusionista en la banda de él y bueno me gustaban sus canciones y el rol que yo cumplía era interpretar sus canciones en la parte de la percusión pero bueno me ha llamado mucho la atención su música su poesía y también me imaginé a Fernando en esta melodía y en este ritmo que es una especie de partido alto que es un ritmo que es medio un ritmo brasileño en realidad y que él tiene alguna canción hecha en este ritmo y a partir de ahí un poco bichando un poco el contenido de lo que decía la canción me parecía que estaba bueno que lo cantara Cabrera me parecía que la rítmica y la melodía le podía quedar bien el pensamiento a veces quiere rumiar lo que dejamos atrás y lo que aguarda llegar y hay una parte de la canción que es una parte b que me imaginé él tiene una forma en su interpretación y bueno y bueno es un gran honor el pensamiento a veces quiere rumiar lo que dejamos atrás y lo que aguarda llegar comparaciones tal vez o el apetito quizás si establecido algo está si lo correcto será las dichas fe juntarán las penas darán a luz el equilibrio andará entre razón y pasión en el supuesto elegir agradecido de estar de cuando toca reír de cuando toca remar pocos casilleros avanzamos cuando está cargado el lado solo nos queda aceptar que a veces revisar vale la pena cuando ponemos afuera lo que adentro no es lo que está de vez en cuando partir para de cerca mirar fortunas en el amor delirios en soledad de ese máscara el poder la presa cae en su red es buen negocio la fe y reina la estupidez y buscando atento algún paraje en este frágil corto viernes diciéndose una vez más de un lado florecidas y el otro espinas laberintos y salidas mentiras y realidad la cita de este rollo se termina la cabeza fue guarida y el alma la libertad la enfermedad porque a pesar de frágil Tus ojos son mi condena La noche tierra salvaje Y el diablo en los carnavales Me trajo hasta tu paraje Me trajo la chacarera Sentir desde lo profundo Me trajo a vos y a tu boca Cosa bella de este mundo Si valió la pena Te digo que sí, que otro carnaval Ya pasó y aquí estoy Cantando las melodías Que tu boca me regaló El viento lleva tu pelo Los dioses cuidan tu paso Y el diablo en los carnavales Me dio el fuego en tus abrazos Milagro, el amor que llegó No avisó, no pasó Se quedó para ofrendar La melodía que tu boca me regaló Recién hablábamos de que el pitufo Lombardo Es una de las grandes figuras del carnaval La fusión entre esa beta carnavalera Y la pasión por la canción de autor Se muestran en sus canciones despojadas De guitarra y voz En una tradición que viene de músicos como Fernando Cabrera, Jaime Ross Y del inolvidable Eduardo Mateo De él precisamente va a interpretar Y hoy te vi Cuando en las noches largas Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres Te mueres Cuando a la puerta triste Llama la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres Sufres Te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Yo te vi Yo te vi Yo te vi Cuando caminas lento Bajo la lluvia fría Cuando las luces pisas Sufres, te mueres Cuando se acaba el sueño Que te humedece el día Cuando tu cuarto miras Sufres, te mueres Y hoy te vi Nena, mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Y hoy te vi ¿Está pronto? Estoy pronto Bien Tres, uno Tres, uno Profunda la magia del encuentro El carnaval creó Llegó a destino El viaje a febrero La carganta rota es de cantar Dios momo se tapó con un sombrero Hizo a Dios con la mano y a guardar La bañadera, la bañadera oscura nave Que viene atravesando bulevar Salen por la ventana los muchachos Cumpliendo de taquito este ritual Radios prendidas Hace cien años La misma foto cambia de color En la noche de fallos Y se dice Que el que gana es el campeón Emborrachando se van los puntantes Y la cantina suena a ball street El cantinero rezando los fiados La murga ya está a punto de venir Bajando a media ropa y al vestuario Llevando una cerveza sin pagar Afuera el barrio los está esperando Y aunque ganen o pierdan Le da igual Alzan la copa Se abraza el barrio Gozan la gloria Eterno carnaval Y a las puteadas se van los que marcharon Con el sol en la cara Sin poder festejar Noche fallida Pitufo y Pinocho En una versión del tema del espectáculo Murga Madre Seguimos en la sala de TV Ciudad Y ahora vamos a ver imágenes Del tercer invitado En los ensayos con la banda del Pitufo Martín Buscabia Pinocho Para la señora de David Buen mi NAU Bajo la niebla la ciudad amaneció Bajos inmigrantes, voces feridantes Liverpool se despertó Conmoción, el bombardeo de cuarenta nos pidió A los querubines, por los chelines Desembar su boca Un, dos, tres, diez Cuando nos vamos a durar Como son, mamá A la 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 Una más de capo Está buenísimo Martín lo escucho como una cosa vitrera Una mezcla Mateo-vitrera Y me pareció que podía quedar interesante que él cantara una estrofa de esta canción Y bueno, toda esta gente que viene a tocar No sé, yo admiro lo que hacen Y me parece que estar en contacto con la gente que hace música Ayuda a pasarla bien Na, 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 na barcos inmigrantes, voces delirantes, Liverpool se despertó. Conmoción, el bombardeo del cuarenta no impidió a los querubines por unos chelines desatar su rock and roll. Natural, como una vez del mismo río beberás, tu seguida, bravo en su causa, su destino llamará. Literal, el río va y no mira atrás. Sideral, constelaciones de diamantes nacerán. Bella flor de cuatro pétalos en símbolo de paz circular. Su amor girando una vez más. Vuelvo y luz sideral, conmoción marcar. ¡Ay, luz! Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latín. Viejo Palermo, barrio sur gentil, Jacinto verás nuestra voz, del pantanoso con amor. Cordón, 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 cerrito lindo, hermosa comercial. Reducto Franco y la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar, punta carreta se unirá. En Carrasco será, en Carrasco será, tal vez Nuevo París, en que unamos el canto adquirido. No es brazo oriental, capurrense feliz, llegaremos al Sallago amigo. Y en él, pasó Molino, hemos de recordar, su verde prado que lo vio pasar. Algún domingo que faltó, la chiquilina del lugar. Llegar, a nuestro hermano grande Belvedere, la misma brisa impulsa al Cerro Fiel, Villa Española y Peñarol, aduana hermosa que acunó. En su pecho el soñar, de aquel que al emigrar, no esperaba ser tan bienvenido. Y a Maronias triunfal, con la aguada total, nuestros lazos ya están definidos. Por ropiria la unión, aires puros Colón, piedras blancas sentirán latido. Por ser yestar. En carnaval. Por ser yestar. En carnaval. En carnaval. En carnaval. En carnaval. En carnaval. que amaga con chocar, la percha el esclavo ventilando la ropa del mujer, llegando de a poco a los burguitados ríos se les ve, abrazan los hinchas y en el abrazo los bañan con su pe, el sonido, esa vidrio, esa risa, esa suerte, esa radio que trae a mí de carnaval, pero el foco a mercurio de la cancha, hoy de lado una llovida que al volviero le fatal, cada gota que cae y toque el piso en la zafra, de burguita y su pello es un puñal, que lastima y que se clava en este coro que al teatro de verano esta noche ya no va. Música 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 Les agradecemos muchísimo que hayan compartido todo este show con nosotros y además dejarnos a nosotros también convivir con ustedes, con sus temas, que es lo que tiene el público, ¿no? Que las hace propias también. Música Y a Edu, fundamentalmente, por invitarnos. Gracias por ver el video.